qué tal gente muy buenas noches estoy con la voz un poco roca porque estuve con unos amigos jugando en Dave and Busters pero vamos al arco del triunfo quisieron ver el arco del triunfo así que vamos a ir al arco del triunfo aquí en Washington Square Park vamos a caminar hacia allá solo que tuve que parquear el carro y así que voy a girar la cámara y antes de girar la cámara ya saben denle like suscríbanse y compartan el vídeo que ayuda muchísimo al canal porque recién estamos empezando somos un canal pequeño y aquí al costado tenemos a un a un pata que está tocando su guitarra bacán ahí tiene unas bocinitas pero por aquí en esta parte de Soho esta parte de Nueva York es muy lindo así que ya son las 10 de la noche aquí en esta en este horario norteamericano horario de verano porque todavía no la han cambiado todavía pero voy a girar la cámara ahora sí para que vean lo que es Nueva York por aquí esta parte al sur al sur de Times Square para que vean cómo es de noche parece que aquí ya sacaron la basura vamos a cruzar la pista y justo aquí es el famosísimo Washington Square Park y adentro de este parque se encuentra el arco del triunfo que mucha gente me estaban diciendo para ver el arco del triunfo así que aquí estamos pero estamos de noche así que lo vamos a ver de noche y no de día quizás regresemos de día déjenme saber si lo quieren ver de día porque de día y de noche son dos cosas distintas con la luz del sol se ve más paja o a una gente que le gusta la oscuridad y entonces le gusta por la noche pero así es el parque no se aprecia muy bien por la cámara pero estas lámparas ayudan un poco así que vamos a llegar hacia el arco y vamos a grabar un poco y de ahí vamos a caminar un poco hacia alrededor de este parque lindo y hermoso que está muy chévere y al medio del parque tienen una fuente de agua se aprecia desde aquí se puede apreciar la fuente de agua y a la mano derecha de la fuente de agua se puede ver que está iluminando el arco no ahí está mismo y aparentemente hay alguien aquí velando algo no sé qué está pasando por aquí abajo se vio una ratita por aquí pasan ratas gente así que vamos a ver acabé de ver una una ratita pero no me asquea mucho las ratas al menos que lo tengan muy de cerca pero si lo acabé de ver pero no sé qué está pasando ahí y aquí está y necesito de gente parece que llegó un bombero algo pasó no sé vamos a ver hay malabares hay skaters hay gente fumando y aquí está el arco de triunfo aquí están justo a la derecha ahí como lo pueden ver muy lindo el lugar desde lejos parecía que no había nadie aquí no pero se puede ver que si hay gente si hay gente aquí vamos a ver qué está haciendo solo un simple oli nada más el pata y con su boli vamos a ver vamos a caminar hacia alrededor parece que mucha gente viene aquí supuestamente hay una universidad que está aquí bien cerquita así que vamos a ver qué tal qué onda como este parque pero muy lindo no el arco del triunfo acá vamos a caminar hacia aquí aquí está el fuente de agua el water fountain vamos a ver qué hay por acá lindo lugar aparentemente aquí venden ropitas la gente o aparentemente uno puede vender y ahí está el arco del triunfo gente como lo pueden ver bien chévere de todo muy paja no el arco del triunfo bien y luminoso muy lindo ahora la cosa es que yo no sé por qué le dicen al arco del triunfo no entiendo a qué se trata hay unos policías acá pero muy luminoso desde el piso lo ilumina parece que hay unas tipos de de faros ahí a ver quién está acá parece ser alguien importante parece una estatua de george washington más o menos muy paja no el arco o sea yo no sé por qué no entiendo por qué es tan famosa este arco no me dejó entender pero aparentemente es el arco del triunfo vamos a regresar aquí dimos una vuelta en completa así que vamos a regresar vamos a ver qué hay por aquí aparentemente hay este gente vendiendo cosas no hay gente fumando de aquí uno puede oler bueno yo lo puedo oler que gente fumando parece que estos son amiguitos parece que todos se conocen acá parece que parece ser este el point este parece ser el point de la gente porque mucha gente que son así no se parece que han salido a la universidad no sé que yo pero mucha gente acá vienen así novios enamorados gente vendiendo cosas qué será que están vendiendo por acá pero se puede oler la marimba por aquí ahí está edit a pues por eso edibles venden este gomita seguro de la marimba venden seguramente también venden los brownies también porque sinceramente me estoy horneando acá aquí me tengo que desaparecer porque estoy oliendo pura marimba gente creo que de noche es otra cosa aquí jajaja qué locura gente medio loco acá medio loquito en esta zona a ver qué hay por aquí y no un poco diferente acá no en esta zona algo diferente hoy me estoy asustando me estoy asustando literalmente voy a dejar aquí un ratito para que aprecien el panorama hacia el arco del triunfo porque estamos en vivo aparentemente hay un artista acá tocando la batería falta el guitarrista pero atrás mío se escucha música así música en común pero bueno muchísima gente acá un ambiente muy diferente a lo que está en square y hablando de marimba aquí es legal no completamente legal hay policías allá seguramente lo están valiendo como si nada y 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 bueno paro de tocar así que nos retiramos vamos por acá a ver que hay mucha gente diferente acá muy diferente a lo de que es Times Square puede ser que sea una zona turística no lo sé y justo desde aquí se puede ver también la torre que está al frente de nosotros esa torre es el como se llama el World Trade Center y bueno vamos a ver a caminar vamos a darle una vuelta a la manzana desde afuera del Arco del Triunfo que está aquí mismo y todo este parque está llenecito de gente justo en el Water Fountain la gente ahí haciendo sus cositas en un miércoles por la noche ya son las 10 de la noche y está repleto por aquí caminando en esta calle parece ser que no hay nadie pero de verdad hay un montón de gente en el Water Fountain pero bueno vamos a darle una vuelta a la manzana a ver que hay por acá porque este parque es más o menos grande claro que sí y de ahí nos retiramos y mañana creo que regresamos a hacer otro en vivo no sé si en Nueva York o en Nueva Jersey o en otra parte de Estados Unidos pero sí muy diferente por esta zona de aquí se puede apreciar ¿no? y aquí vamos a ver si vamos a entrar al parque por aquí por esta zona a ver el Arco del Triunfo está por allá hay unas cositas por aquí de día seguramente sería algo diferente ¿no? a lo que a lo que vemos aquí de noche de noche puede ser un poco asustada puede ser un poco diferente veo a gente durmiendo ahí en los en los benches aquí en los asientos a ver jugando aquí ajedrez parece parece ser que están jugando ajedrez acá evidentemente son mesas de ajedrez ¿eh? qué chévere hermano a mí me encanta jugar al ajedrez pero no soy tan bueno yo creo que estos cracks han aprendido a jugar ajedrez por el tiempo que llevan jugando ¿no? porque yo sé de tiempo que no juego ajedrez vamos a ver supuestamente por aquí también hay unas taquerías una taquería que hacen la harina o la la tortilla a mano lo hacen a mano que se llama Sullivan Tacos que tengo que ir me han recomendado a esa taquería pero fuimos a tacos número uno que queda en Chelsea Market así que nada bueno ya vamos a ver el Arco del Triunfo aquí por este parque en la noche y pues puede ser que esté un poco sucio acá no sé quién lo limpia si la municipalidad pero vamos a dar una vuelta por este parque de ahí nos vamos porque nos toca una hora de viaje hacia la casita vamos a ver qué hay por acá pero sí de noche definitivamente caminar solo por aquí puede ser algo riesgoso puede ser algo riesgoso por acá pero igual estamos caminando pero por aquí creo que no voy a entrar porque hay gente ahí durmiendo vamos por acá entonces vamos por afuera pues hay mucha gente durmiendo ahí en esos en este lugar que donde iba a pasar pero no me atrevo a agradarlos ¿no? porque pues da pena también y no sé si se sientan no sé si se sientan cómodos como que yo esté con la cámara aquí grabando pero por respeto voy a caminar por la parte de aquí afuera porque literalmente vi a tanta gente durmiendo ahí y yo estaba como que pucha ¿no? mucha gente durmiendo acá ¿no? en las calles y no es raro ver así gente durmiendo en las calles porque en esta ciudad es la ciudad es la ciudad número uno más cara de los Estados Unidos y para poder vivir tranquilamente acá uno o debe trabajar y ganar buen dinero o dos deberías haber tenido dinero desde hace tiempo ¿no? haber estado aquí desde hace rato pero pues como la gente acá es muy cara entonces tienen que dormir en las calles ¿qué fue mano? ¿estás agitado? sí estoy un poquito agitado un poco cansado corriste jaja José Velas que está que vacila no estoy tranquilo pero la voz la tengo un poco ronca porque estuvimos jugando en un Dave & Busters aquí que son jueguitos en un arcade acá en Nueva York con unos amigos hace poco y estábamos gritando ahí vacilando bien chévere así que tengo la voz un poco ronca porque comencé a gritar y no me puedo imaginar cuando esté en el partido en el partido yo me imagino que la voz se me va a ir pero de una de una que hace rato que no grito un gol y hace rato que no voy al estadio y cantar saltar y alentar es algo muy diferente así que nada gente aquí está el arco ahí mismo está está muy bonita muy bonita ahí la verdad que sí aquí cerquita se puede apreciar bien chévere pero de lejos también se puede apreciar maldo el Malmo lo golearon a su madre pena por Sergio Peña ojalá que esté bien pero yo creo que Dulanto debería ser convocado por la próxima eliminatoria por la próxima fecha triple porque el sheriff está haciendo historia entonces Dulanto está empilado seguramente y si le dieron la cinta de capitán es por algo así que el crack Dulanto lo tiene que convocar sí o sí ganarle al Real Madrid no es poca cosa y especialmente en casa no es nada que desbarrolarlo no hay que desperdiciar el buen momento de Dulanto qué está pasando aquí parece que están tomando hay una fiesta aquí la verdad que por esta zona es un poco arriesgoso venir solo más que nada pero bueno ahí está el Warfront en la fuente mucha gente acá pero la firme aquí es un poco diferente pero bueno además el delandero que me dio ni un pase sabe ni controlar podría muy tarde los cambios el DT hizo mal los cambios mano al mal lo valían así no he estado al tanto mano de la Champions League sinceramente tengo que comenzar a mirar los partidos porque a mí me encanta el fútbol pero últimamente con los viajes y estando con mis días rotativos han sido un poco malos pero bueno me siento mal por el Barça qué pasó con el Barça bro no 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 estoy súper estoy súper perdido con la Champions con el fútbol europeo al afirme que estoy súper 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 perdido pero lo único que sí me he enterado fue lo del Sheriff gracias a Fanodric o a Fanodric que que subió el video del Sheriff y y el pato es un crack haciendo los videos estaba escuchando a Fanodric ahí hablando del Sheriff y bien lo goleó el Benfica ay 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 los equipos de español están en nada o sea que el Real Madrid y el Barcelona ya fueron bueno llegaron los momentos de los equipos bajos bien por el Benfica bien por el Portugal seguro están alegres y la gente del equipo del Sheriff también deberían estar pero súper alegres están punteros en su grupo si a mí me gusta ver a Fanodric y más allá del gol ah yo también hermano estamos en la misma yo también lo sigo a esos dos ya Mr. P con a presión Mr. P lo sigo hace rato ya desde que estaba haciendo sus videos en el cuarto de su hijo desde que estaba haciendo los videos en su cuarto dijo sigo a Mr. P y Mr. P con esa con esa fama que tiene de tantos años de haber estado en televisión y para mí es uno de los mejores narradores que tenemos hoy en día en Perú me encantaba ver a Daniel Peredo pero que en paz descanse ya no está con nosotros el que entró no me acuerdo su nombre pero sí la hace bien el que entró el que reemplazó a Daniel Peredo no me acuerdo su nombre pero no me asila tanto como Mr. P que la rompe pero a ver quien está ahí hoy la lluvia ganó Chelsea juega bien bastante bien claro hermano son los campeones de de la Champions League bro pero gracias José por haber estado conmigo esta noche yo me retiro me retiro ya porque la bebé está durmiendo vine aquí a pasar un ratito nada más Gabriela me está esperando en el carro con la bebé así que nos vamos si es un poco tarde aquí también vamos a descansar espero que tengas una buena noche hermano y arriba Perú caramba toda la vida regresamos mañana así que ahí está gente el arco del triunfo y nada vamos a ver a dónde vamos mañana no sé si regresamos a Nueva York o vamos a otra parte no sé pero lo que sí sé es que ya me voy ya en mano gracias José por estar conmigo saludos para ti saludos para toda la gente que va a ver este video y ya saben así es el arco del triunfo nada más es un arco en un parque la verdad que no sé por qué tiene tanta fama pero ahí está el arco del triunfo ya conocimos una cosa porque tampoco no conocía fue mi primera vez conociendo pero ya gente nos vemos gracias José buenas noches me despido con esta vista con una calle de Nueva York chau 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 Gracias por ver el video.